En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvieron el segundo lugar mundial en el concurso en el área de Ciencias de la Computación, Interacción Humano-Computadoras, que se realizó en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre. Nuestra solución planteada era, más bien es, sistemas de paraderos inteligentes con una aplicación que puede ser descargada vía móvil. Los sistemas de paraderos inteligentes, como denominamos nosotros, organizan las rutas de transporte mediante un algoritmo y ubicación GPS y moderniza un poco la cuestión de cómo los usuarios piden la parada. La aplicación indica las rutas, su ubicación y el tiempo de los colectivos. Además, esta app beneficiará al turista que desea conocer recorridos del transporte público y busque trasladarse en la ciudad de Morelia. Un turista en México, particularmente en Morelia, no tiene información alguna sobre el transporte público. Si desea, por ejemplo, abordar una valla, una combi que lo lleve de aquí al centro, no se le va a proporcionar alguna información sobre la ruta. Nosotros procuramos cubrir en términos realistas, tanto como posible, de todas las problemáticas. El premio del segundo lugar fue de 300 dólares, más mil dólares que pueden ser utilizados para asistir al Congreso Computer Human Interaction, que va a tener lugar el 2014 en Toronto, Canadá, y es considerado el evento académico más grande en el área de computación. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.